Con la nariz destapada Vida es solo una voz, mira Si todo gira motiva, respira Solo tranquilidad, solo tranquilidad Que vida es solo una voz, mira Si todo gira motiva, respira Solo tranquilidad, solo tranquilidad Que traba, seba, busca, prueba, afronta, leva, activa, intenta La magia conserva, respira y observa La vida una selva, si nadie se salva De las canas y la barba Tu experiencia, lejos de apariencia La vida es mi ciencia, disfruta de la esencia Sacia tu conciencia, ansiprudencia Poder dar la gracia, la vida y su magia No te mortifique, vos saltas tu tique Te paso y te pique, rascate donde te pique Madre, no te compliques Sin enfoque no hay aplique No me preguntes por qué Vida la busque y está en el bosque No hay dos por tres, solo se vive una vez Cero estrés, vos me ves De energía no hay escasez Como un fe que se escapa de la red Soy libre, voy firme Nada va a tirarme Vida, es solo una voz Mira, si todo gira, motiva Respira, solo tranquilidad Solo tranquilidad Que vida, es solo una voz Mira, si todo gira, motiva Respira, solo tranquilidad Hermano, si te hay calor Si puedes dar amor Tienes las herramientas Pa' llenarte de valor Vive tranquilo Que estás mejor Vive tranquila Que estás mejor Eso de hacer planes No va acorde con tu época Tú eres tu metáfora Tu anáfora Y tu anécdota Respira La música siempre fue medicina Con esta dedicación Desde América Latina Y levanten la mano Que hay que sostener el cielo Necesito ayuda Ya que yo solo no puedo Agradezco el apoyo del tintero Pero más agradezco El respeto de este público sincero Y solo sigo al oriental Por la rúa Amigándome con el sol Filio da lúa Cultura viva Hip hop Mi vibra actúa Estamos de paso One look La vida es una Vida Es solo una voz Mira Si todo gira, motiva Respira Solo tranquilidad Solo tranquilidad Que vida Es solo una voz Mira Si todo gira, motiva Respira Solo tranquilidad Solo tranquilidad Que Estamos en contra de la contaminación Seguimos haciendo esto Tocando el corazón Yo no quiero la razón Sino la inspiración Es one love La vida Una situación Que Paso a paso cerca al sol Sigo así nomás Encontrando en esta vida Mi rol Yo Solo que pateo por el cordón Es esta inspiración La que me da Pa' la improvisación Sigo hacia adelante My friend La cosa mala Viste como Espa 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 Sigo hacia adelante My friend La cosa mala Viste como Espa 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 Vida Viene de la tierra Por eso se cuida Mira Mano en barra Con semilla Que germina Siga Buscamos salida Este sistema Que domina Vida Vida Es solo una voz Mira Si todo gira Motiva Respira Solo tranquilidad Solo tranquilidad Que vida Es solo una voz Mira Si todo gira Motiva Respira Solo tranquilidad Solo tranquilidad Que Na 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 Vida Es solo una voz Mira Si todo gira Motiva Respira Solo tranquilidad Solo tranquilidad Que vida Es solo una voz Mira Si todo gira Motiva Respira Solo tranquilidad Solo tranquilidad Que Solo tranquilidad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!